Formosa Formosa Del alma Luna, toba y guaraní Tu cielo, coplero Por tu orilla yo bebí Tu cielo, coplero Luna, toba y guaraní Cuando sea el otoño Volveré a cantarte Y tendrán mis huesos Ganas de quedarse Para despertarme junto a tus mañanas Y ver el milagro del amanecer Porque siempre fuiste La canción lejana Y lloré tu ausencia Todas mis mañanas Corazón de grillo Soy tu vieja rama Ay, como me duele Formosa En el alma Música 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 Formosa Del alma Luna, toba y guaraní Tu cielo, coplero Por tu orilla yo bebí Tu cielo, coplero Luna, toba y guaraní Cuando sea el otoño Yo volveré a cantarte Y tendrán mis huesos Ganas de quedarse Para despertarme Junto a tus mañanas Y ver el milagro Y veré el milagro del amanecer Porque siempre fuiste La canción lejana Y lloré tu ausencia Todas mis mañanas Corazón de grillo Soy tu vieja rama Ay, como me duele Formosa En el alma Formosa En el alma Formosa En el alma Del alma Formosa En el alma En el alma Gracias por ver el video.